Vemos el avance de obras, obras importantes, obras largamente pedidas por los vecinos, que el señor Intendente está llevando adelante con su equipo de colaboradores y tienen que ver con obras básicamente realizadas por administración, es decir, que la hace la propia municipalidad, digamos, y esto es lo que creo que hay que destacar. En este lugar nada más, más de 100 personas, me decía, trabajando, llevando adelante obras que tienen que ver con pavimentación, canales de desagüe, pavimento articulado. Bueno, ustedes nos acompañaron, recorrimos el barrio, conversamos con los vecinos y bueno, si el tiempo lo permite, lo que me dice Roberto es que esto va a estar concluido en los próximos 60, 90 días. Así que bueno, con mucha satisfacción, esto va a vincular obviamente con la ruta, esto vincula con la terminal, en donde estamos ahora con el cuerpo de bomberos de acá de Concepción. Así que bueno, muy contento viendo cómo se hacen obras, viendo cómo progresa. Y lo que le dije al señor Intendente cuando asumió, digamos, su desafío de ser el Intendente de Concepción, que la provincia va a estar a la par, que la provincia en todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a ayudar para que la gente de Concepción y el pueblo de Concepción todos los días esté mejor y que viva mejor. Y esto creo que es lo que hoy estamos viendo acá en Concepción. Así que bueno, gratamente sorprendido, muy contento por la magnitud y la dimensión de las obras y porque dentro de poco tiempo se van a finalizar. Gracias.